Dudamel, salió campeón en el 98 con el Deportio Cali y quiero volver a repetir como DT sacándolo por décima vez campeón de la liga Pet Play. La promesa que hizo Dudamel a los hinchos que acompañaron al puto Deportio Cali. Hola, sean bienvenidos a esta Deportio Cali News. Bueno gente, empezamos a decir así. Dudamel, el Deportio Cali campeón del 98 y un deseo. Ojalá sigan las similitudes mañana. Lo que dijo Rafael Dudamel en rueda de prensa antes de la final. Simil entre Deportio Cali el 98 y el actual. Las características de jugadores con que cuento hoy son muy distintas a aquellas. Similitudes, el momento de haber llegado el mes porque cuando llegué a Cheche el equipo era sexto en la mano de Reynaldo Rueda. Mientras nos íbamos atando bajo, bajamos posiciones. Nosotros salimos en tanqueta, ellos en carroza. Nos han vivido eso. Poder estar en la final y ojalá sigan similitudes mañana. ¿Qué tan diferente puede ser este partido como en la edad? Siempre los pequeños detalles. El trámite del partido en Cali. Nosotros como locales nos dejamos muchas sensaciones positivas y corroboramos mucho de lo que habíamos planificado. Los niveles de atención de los futbolistas van a marcar la diferencia. Que lleguen descansados. Tenerlos a todos disponibles es una buena noticia. Trabajo los días previos. Sobre todo en lo emocional, en lo mental estamos muy fuertes. Había que drenar la amargura el resultado de la ida. Eso no es de mérito. Porque quedamos satisfechos por el nivel en que competimos. Y llegar fuerte emocionalmente con el carácter que nos caracteriza. Seguramente el rival ha revisado los resultados que ha tenido el Cali de local y visitante. Como nosotros hemos hecho con los dos de ellos. Será un partido lindísimo. Al frente hay un gran equipo y nosotros venimos con la disposición para lograr el campeonato. Providan el trabajo de los últimos días. Providamos detalles tanto en defensa como en ataque. Refrescar nuestra idea de juego independientemente de los cambios. La idea colectivo no debe y no va a variar. En nuestra intención de salir a ganar el partido. Estamos enfocados en que nuestros futbolistas estén felices. Hablando de fútbol va a ser muy lindo ese regreso a casa con el trofeo. Y lo imaginamos compartiéndolo con nuestra gente. Nos hemos preparado para dar la taga como corresponde y alcanzar el resultado. Bueno gente, palabras de Rafael Dudamel. En la rueda de prensa previo el partido del Cali Tolima. Que todo se decide en Ibagué. Y él dice. Yo salí campeón en el 98 y quiero volver a repetirlo como DT. Para así darle al Deportivo Cali su décima estrella. Y poder celebrar esta Navidad. Y darle ese regalo al hinchado del Deportivo Cali. Que los esperan desde que salió campeón con Pecoso Castro en el 2015. Promesa de Dudamel por el masivo acompañamiento de hinchas del Deportivo Cali. La relación de Rafael Dudamel al acompañamiento de los hinchas verdilancos. Y aquí vamos carajo. Rumbo a la consecución de nuestro gran objetivo. Llenos de mucha fe. Con toda certeza. No paren de creer. No dejen de alentar. Que nosotros ponemos todo para regresar con la décima hinchada verde blanca. Gracias. Aparte en las historias de su cuenta escribió otro par de mensajes orgullosos de ustedes. Y ustedes no paren de alentar. Nosotros dejaremos la vida para regresarnos con la décima. Y aquí como pueden ver Rafael Dudamel DT. Pues en su cuenta de Instagram puso tanto un video como una historia. De la masivo acompañamiento de los hinchas del Deportivo Cali. Los jugadores del Deportivo Cali se les hacía el aeropuerto. Rumbo a Ibagué para militar mañana el Tolima por la final. Al final de vuelta de la liga Betplay. Esperemos que el Deportivo Cali le vaya muy bien. Gane el título y se traiga por qué no la décima para el Deportivo Cali. Y bueno gente con esto concluimos la noticia del día de hoy. No olvides de como siempre like, comentar, suscribirse, seguirme en todas mis redes sociales como siempre. Los links los encuentran acá abajo en la parte de abajo en la descripción de este video. No olvides de como siempre darle a la campanita. Para que YouTube te notifique cuando yo esté subiendo un video nuevo como este. Yo me despido por el día de hoy y nos encontramos en una próxima ocasión. Adiós. ...por Cali News. Síguenos en nuestras redes sociales para estar más atentos de las noticias del Deportivo Cali.